Hola que tal queridos suscriptores sean bienvenidos a este tu canal farándula perú y más Así empezamos con las novedades del día de hoy El estilista Carlos Cacho compara a Flavia Laus y Luciana Fuster Una es como salvaje y la otra es como una reina ¿Qué quiso decir? Como que guay, como que salvaje, Flavia es como que me entiendes, como que tigresa Y la otra es lady, es una reina El estilista Carlos Cacho fue consultado por los looks de Flavia Laus y Luciana Fuster Quienes tienen en común que ambas estuvieron con Austin Palau Como se sabe, se rumorea que Flavia terminó su romance con el influencer luego que regresaron de Tailandia Sin embargo, comparó a las modelos y resaltó solo a Luciana De Luciana, de Luciana Y me parece que ese lentejuela mascalato, mucho demasiado También cuestionó algunos de los atuendos de Flavia Laus Quien tiene una fotografía en un traje rojo diminuto y con lentejuela Es demasiado, el buen gusto no tiene nacionalidad Comento cuando Brunella Horna le dijo que así se visten en Miami ¿Y ustedes qué opinan? Déjame tu opinión en la cajita y en los comentarios Y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más Bye bye